Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy nos fuimos hacia atrás en el tiempo, no hace mucho, digamos que al pasado máximo solar, para recabar información. Y ya hemos usado este segmento de este artista en otros videos. Su nombre es Jorge González, el vocalista de lo que fue la banda Los Prisioneros en Chile. Una persona con ideas muy únicas, muy críticas, que lo han metido mucho en problemas, pero cuando estábamos haciendo el cálculo, estas declaraciones las hizo a las puertas del pasado máximo solar. Y con esto de los máximos solares, hemos mostrado esto que tenemos en pantalla, ¿no? El señor Alexander Chizewski, cuando hizo un análisis de diferentes años, por lo menos lo que está escrito en registros, se dio cuenta que hay estrellas o momentos claves, revoluciones, protestas, digamos que movimientos entre comillas antisistemas, pero también hemos dicho que son puestos ahí para que la gente crea que hay un canal antisistema, ¿no? O contra el oficialismo que está de turno, ¿no? Pero al final esto se alterna ahí, es un juego, es un bucle, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos varias revoluciones desde 1785 a 2014, donde pues hay bastantes, ¿no? Acá está la lista de todas esas estrellas, están acá, ¿no? Revolución francesa, revoluciones en Europa, revoluciones en Europa también, secesión de los tres estados sur de los Estados Unidos, levantamiento en París, revolución en el Imperio Ruso, por acá, revolución socialista de octubre en Rusia, revolución en México, revolución en España, revolución en China, protestas estudiantiles, revolución en Irán, caída del Muro de Berlín, ascenso de este grupo, y bueno, muchas cosas más, si lo vemos a manera visual, ¿no? Entonces su teoría, pues es muy constante, ¿no? Y decimos tendencia, porque no sea exactamente un año, sino que ustedes ven esas subidas de los ciclos solares, en algunos ciclos solares, pues no hay nada, pero en estos ciclos, en este pico, sí hay, las estrellas marcan ese tipo de revolución, protestas estudiantiles, levantamiento de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabiendo que tenemos un trasfondo así, ¿qué podemos esperar? Por eso hemos hablado, de que emergen líderes, emergen héroes, en estos puntos máximos del ciclo solar, que llamamos máximo solar, ¿no? Y hemos mencionado muchos nombres, como ustedes pueden ver en pantalla, que han sido localmente, en esos países, personas que han llegado, con un concepto ilusorio, antisistema, de votar lo que ya está impuesto, el oficialismo, y luego ellos se tornan, el problema, ¿no? Entonces por eso estábamos diciendo, que para este máximo solar que se viene, tenemos varias personas, en mente, ¿no? Como lo es, el señor DT, número 2, el señor Bobby Kennedy Jr. en Estados Unidos, Pukel en El Salvador, y Milley en Argentina. Pero si nos ponemos a analizar, otro tipo de patrones, encontramos este tipo de cosas. En los últimos tres máximos solares, a nivel del Medio Oriente, es lo que ha pasado. En este máximo solar tuvimos, esta guerra. En 1990, 1991. En el siguiente máximo solar, tuvimos esta otra guerra, que sucede en Irak, y obviamente, este evento que marca, ¿no? Pero sucede en un máximo solar. Y después tenemos, toda aquella campaña, mediática, de miedo, en el pasado máximo solar. Y en este 2014, obviamente sucede como por acá, pero podemos poner acá, 2012, 2014, y acá en el medio, 2013. En este punto, es cuando Jorge González, da esta entrevista. Entonces, es interesantísimo, probablemente, todo lo que él conoce, en el pasado, saca sus conclusiones, ve lo que está, por venir, y empieza, a decir palabras, que podríamos decir, muy visionarias, pero creo que él, analizando la historia, analizando lo que ha pasado, pues saca sus conclusiones, quizás no sabía de esta teoría, pero él podría ver, que algo se venía, de hecho te menciono un poco esto, en el Medio Oriente, y ya menciona cosas, que podríamos aplicarlas, al futuro, de hecho él habla, de una tercera guerra mundial. Pero bueno, dejaremos esta introducción por acá, presentaremos sus palabras, que las dijo, en este máximo solar, y como siempre, si tienen algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharla. Así es que, sin más preámbulo, acá están las declaraciones, de Jorge González. Y el vocero, se dijo que, no se acercaría nunca más, a otro político, que están obsoletos, en ese sentido, quería preguntarte, que te habían parecido, estas declaraciones, y en un segundo, y en una segunda pregunta, quería saber, si es que hubiera, un voto extranjero, si se pudiera votar, en el extranjero, los chilenos, apoyarías, esta modalidad, y si votarías, por algún candidato, de los que ya se conocen, para estas elecciones. Mire, la verdad es que yo pienso, que no solo en Chile, sino que en todos los países, la idea de la política, y de que la gente vote, para elegir representante, es circo nomás. Los señores, que son los dueños, de los países, en este caso, nuestro, la familia Mate, la familia Luxic, los jefes de todo, ellos ya saben, quién va a ganar. Entonces, ya tienen un cuoteo, de que en un año, va a ir la derecha, en otro año, va a ir la concertación, después en otro año, va a ir este, el otro, pero cualquier mandatario que vaya, tiene que responder a los dueños del negocio, que son las familias poderosas. Entonces, es como un chiste, tú votas por quien vote, al final va a ganar lo que está preestablecido. Mi pregunta es la siguiente, como artista que se puso a la dictadura, ¿qué opinión te merece el conflicto con los soldados bolivianos? ¿Y qué opinas sobre el tema marítimo entre Chile y Bolivia? Yo pienso que, por un lado, los intereses que mueven a las guerras, como la guerra del Pacífico, son siempre de los países más poderosos, Inglaterra, Estados Unidos, ahora podríamos agregar Israel. Entonces, lo que está sucediendo hace muchos años, es que, como Bolivia, tiene un presidente que ha nacionalizado los recursos, un presidente que ha decidido que las cosas que se producen en Bolivia deben ser para los bolivianos, los intereses internacionales están muy molestos. Entonces, de alguna manera, el poder en Chile, hace mucho tiempo, viene montando la ocasión de crear una guerra contra Bolivia. Y están armando conflictos artificialmente, llenos de todo el aparato mediático, que es de ellos mismos, para en algún momento poder utilizar al ejército chileno para invadir Bolivia, para poder quitarle sus riquezas y regalárselas a otros países. Y eso a mí me da mucha pena, porque veo que lo vienen montando, no ahora, sino hace años. Y para llegar a montar esa cosa que sería terrible, porque todos, o sea, mis primos, todo el mundo, los enrolarían y los mandarían a matar, para, al final, enriquecer más a los que son ricos. Eso yo veo que lo vienen montando hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo. Porque la verdad que en el mundo ya se desató la Tercera Guerra Mundial. Y eso ya es claro en los países del Oriente, donde están matando a todas las comunidades árabes para quitarles el petróleo. Por supuesto, como todos los medios son controlados, CNN y todos pueden decir que la libertad y la democracia, pero no es así. Es sencillamente van a por el petróleo. Y acá también en América Latina hay muchas riquezas. Las riquezas de Chile ya se las regalaron a precio, a dos pesos, a las potencias extranjeras hace mucho tiempo. Pero hay países que están tratando de guardar las riquezas para su propia patria, como la Argentina, o Ecuador, o Bolivia. Y eso es muy peligroso para los intereses internacionales. Entonces, lo que yo creo, realmente, es que están montando una guerra. Y que en algún momento van a inventar un conflicto en limítrofe que no cuesta nada, porque como todos los medios de comunicación son de dos personas, no les cuesta nada inventar algo en la frontera que sea mentira. ¿Qué opinás sobre la exigencia de una salida soberana al mar que ha retomado el presidente Evo Morales en su última gestión de gobierno? Me parece completamente razonable que si están esas tierras en el norte se pueda llegar a un acuerdo en el que Bolivia tenga un paso al mar. Y eso lo opina mucha gente. Pero evidentemente, la posición militarista de la gente que tiene la cabeza pensando en tanques y pensando en intereses grandes, quieren frenarlo y siempre lo han frenado por sencillamente que es su manera de pensar. Pero yo creo que, para empezar, que un pedazo de tierra tenga un nombre y una bandera encima me parece completamente absurdo. O sea, cómo uno puede ponerle una bandera a una roca o ponerle una bandera al mar. Es como una tontera. Yo creo que perfectamente Bolivia debería tener una forma de llegar hacia el mar si consideramos que la guerra en la que Bolivia, Chile y Perú se vieron enfrentados fue una guerra completamente creada por los intereses ingleses y los que salieron ganando al final fueron los ingleses. Y los que quieren salir ganando ahora de nuevo con la guerra que quieres montar son los mismos. La verdad es que yo no pensaba que después de haber venido dos veces antes iba a ser invitado a alguna otra vez de nuevo a Ñavi porque tenés que estar como súper de moda y como en la taquilla para que te lleven y me sorprende que yo que he estado como tocando más bien conciertos y haciendo muy pocas entrevistas o qué sé yo me inviten, me parece maravilloso. No pensé que iba a estar de nuevo acá. Y la razón por la que no veo el festival es porque no tengo aparato de tele en la casa. No tengo señal de cable ni tengo el aparato. De repente en YouTube veo a Capusoto, cosas así que valgan la pena. Pero así como señal de tele no tengo ese tiempo. Si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.